Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una reacción que es al tráiler de Little Nightmare 3 3, este no es 2, es 3, 3, 1 y va, bueno ahora si chicos ponganse cómodos, ustedes saben que yo amo este juego, es un juego que me hizo llorar y espero que aquí se haga justicia, vamos, comenzamos Está todo sube, quiero que me rompan los tímpanos Empezamos bien, empezamos bien Eso es como, ay espérame ¿Qué tipo de lugar es ese ahora? Mira lo que tiene en la cabeza, el sombrero Tiene un sombrero de qué Uy, la queen, ¿quién es esa ahora? No le ayudes a esa bestia, ¿por qué la siguen ayudando a ese animal? ¿Por qué la siguen ayudando? Es estúpida Se parece, se parece a la gente con la que tienes una amistad y luego te traicionas así por la espalda, así, así es, nadie la mire, esa, nadie la mire Uy, me estoy asustando, oye, me encanta, me encanta el sombrero, Dios mío santo Si saben que una vez yo vi un sombrero así y yo me lo quería comprar, por eso me sorprendió bastante El de aquí, el de aquí, este, este Sí, con unos cachitos ¡Uy! ¡Genial! ¿Quién me lo compra? Compra Yo cumplo año el 15 de octubre, por si acaso no más, ¿no? Por si acaso O sea, porque como ya estamos cerca Es un dato curioso, ¿no? 15 de octubre Uy, otra vez los señores, eso Uy, no, esas cosas que, esas cosas de mano a mí me hacen dar cosas ¿Ves? Uy, no, todavía son hartísimas A mí no me gusta que nadie me agarre Oye, lo que más me encanta Lo que más me encanta es ese Ese toque siniestro que siempre tiene esta Esto, este juego Y que, y sobre todo también No sé, tienen la sinfónica que le meten Dios mío santo, qué bendición Y ahorita Ah, bueno, pues como es el trailer Se ve así Me encanta Ahora es un cuervo esa man Es un cuervo Es la temática de usos Como Final Touch Freddy No Y mira, y mira, y mira, y mira Qué bonito Me encanta ¿Hay algo más? No, el 2024 Pero, ¿por qué? Está precioso Cuando salgan, ya saben Aquí una humilde Una humilde persona Pues lo desean No sé Bueno, chicos Hasta aquí la reacción de hoy Espero que les haya gustado La reacción Del juego Cuéntenme Y déjenme en los comentarios ¿Qué esperan de este juego? ¿Qué esperan ver? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan que termine? ¿Que acabe? ¿O que tengan desenlace? No sé Yo estoy muy frustrada Por el anterior Sinceramente Lo voy a decir Lo voy a decir Pero bueno Bueno, ya saben Cuídense mucho Bye, bye ¡Gracias!